El episodio comienza con los detectives tratando de abandonar la ciudad y regresar a Londres con Crystal. Desafortunadamente, el uso de magia en un gato por parte de Edwin conduce a una complicación imprevista por parte del propio rey gato. El rey le coloca un brazalete, atrapándolo dentro de la ciudad. Para escapar, Edwin debe proporcionarle favores eróticos al rey o contar todos los gatos de la ciudad. Un asunto urgente es la vecina de Crystal, Nico, que muestra signos de color del arco iris lo que significa infección paranormal. Los chicos descubren que los duendes del diente de león han infectado a Nico. El trío retira a los dos duendes que hablan groserías y los atrapa dentro de un frasco encantado de vidrio. Gracias a su experiencia cercana a la muerte, Nico también puede ver a Edwin y Charles. La noticia de la llegada de los fantasmas se extendió entre los fantasmas del pueblo, quienes forman una larga fila afuera de la habitación de Crystal esperando contratar sus servicios. Mientras tanto, la enfermera nocturna del Departamento de Objetos Perdidos del Más Allá comienza su investigación para recuperar a Edwin y Charles de la Tierra. Decidida a vengarse de los detectives muertos y su medium, Esther convierte a su querido cuervo mascota, Manti, en un hermoso joven. Manti, en un hermoso joven.